Metabolismo lento. Del griego, metabol, cambio, ismo, tratado. Lo encontramos el concepto como la capacidad que tiene el cuerpo para transformar los nutrientes de los alimentos en energía. Cuando las personas tienen la necesidad de protegerse, se activa el sistema nervioso. Mandando la energía necesaria a las extremidades, piernas y brazos para entrar en acción. Dejando sin energía al cuerpo central. Si realmente quieres bajar de peso, llegar a tu talla, a tu peso ideal de una forma sana, hay que empezar desde adentro, trabajando estos aspectos que a continuación te voy a compartir. Son algunas preguntas las cuales te voy a pedir muy especialmente que las hagas por la noche. Te vas a poner en un estado de comprensión y no desde la resistencia. Esto es bien importante. Te sugiero también que lo escribas en una hoja de papel para que puedas vaciar todas estas respuestas que vas a tener. Puedes hacer este ejercicio diariamente, puedes alternarlo, por decirte, el lunes, el miércoles y el viernes. Para que tú tengas un parámetro de los momentos que estás viviendo. Es increíble. En ocasiones no sabemos qué nos está pasando, qué estamos viviendo. Esto es importante. Así que te voy a dejar estas preguntas para que las trabajes. La primera pregunta es, ¿cómo reaccionas ante este sobrepeso? La segunda pregunta es, ¿qué quieres que suceda o qué quieres que pase? La tercera pregunta es, ¿qué emoción crees que generó este sobrepeso? La siguiente pregunta es, ¿en qué estado te encuentras? La segunda pregunta es, ¿quién fuiste hoy? Y última pregunta es, ¿qué estás pensando? Estoy segura que van a ser preguntas sumamente reveladoras. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.